Maldito, envidioso, celoso de lo que gozo Es cualido, temerito y se cree muy vanidoso Pelando a la espalda se ven débiles, penoso Grandioso, sumo a un locurio más empoderoso Más de lo que soy para que ya de una vez comprenda Sin base al desagüe y crítica de mierda Por más que quieran que fracase Y mi moral descienda, entiendan El real, la plata, el falso que aparenta Los flojos se quedan siempre de brazos cruzados Esperando el éxito que tanto han deseado Ni siquiera han luchado por lo que han soñado A su pausa han petrificado, así han expirado Yo en el sound, con hip-hop de mi tierra Guerrero chileno, ideal, esfuerzo de guerra Hijo de perra, sanguijuela, que les duela Así aprendan del respeto que tanto anhelan Ladren, que estén de envidiosos ahora perros Ladren, los que por la espalda están hablando perros Ladren, sigan perro puro que ladran En el hocico, pero llevan la alarma Ladren, los que estén de envidiosos ahora perros Ladren, los que por la espalda están hablando perros Ladren, sigan perro puro que ladran En el hocico, pero llevan la alarma Rap duro, rap duro, rap duro Y un opinión que no censuro De tuyo, de orgullo, obtuyo, con lo que influyo, intuyo Barriendo cerebro, una neurona de su ruyo Cuyo fin, desgastará al que solo quiere surgir Al que quiere con sus manos combatir Al que de la pobreza quiere salir Construir, no huir Sin estar al prójimo Que entrega soluciones para el mundo irónico No se anda excusando, siendo dramático Tampoco trágico, es fuerte, es táctico Lo lógico En lo claro se respeta Al humilde del planeta Son códigos de cuneta Si no sabe, no se meta Ladren, los que estén de envidiosos ahora perros Ladren, los que por la espalda están hablando perros Ladren, sigan perro puro que ladran En el hocico, pero llevan la alarma Ladren, los que estén de envidiosos ahora perros Ladren, los que por la espalda están hablando perros Ladren, sigan perro puro que ladran En el hocico, pero llevan la alarma ¡Gracias!